Año se te manda Año se te manda Año se te manda El pueblo danza como la ciudad El pueblo danza como la ciudad Con las siete vueltas el mundo cayó Con las siete vueltas el mundo cayó El muro se cayó, el mequilicú El muro se cayó, la mora moriadú El muro se cayó, el mequilicú El muro se cayó, la mora moriadú Con un reintito, con un reintito, con un reintito El muro se cayó, tirando vueltas Tirando vueltas, tirando vueltas El muro se cayó El muro se cayó, el mequilicú El muro se cayó, la mora moriadú El muro se cayó, el mequilicú El muro se cayó, la mora moriadú Con un reintito, con un reintito, con un reintito El muro se cayó, el mequilicú El muro se cayó, tirando vueltas Tirando vueltas, tirando vueltas El muro se cayó Música El muro se cayó, dando dolor a luz, el muro se cayó, en el regerito, el muro se cayó, dando dolor a luz, con un rindido, con un rindido, con un rindido, el muro se cayó, tirando vuelta, tirando vuelta, el muro se cayó. Música